Don Fernando Señalete, ¿qué es aquí? Debería de estarse preparando para ir a Monterrey, ¿no? ¿Pensó que podía irse sin despedirse de mí? La verdad no quería despedirme de usted, no No es que no quería, es que no podía hacerlo Y todavía ahorita no sé si puedo contenerme Y decirle o gritarle, ¿no? No, no, no No diga nada, por favor Es que me quedé con ganas de saquer el pleito con Domensaín ¿Se acuerda que me retó? Y si me permite, quiero que todo Quiero que todo concepto se entere Que amo a Leticia Padilla Solís Leticia 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 La perdí, Doña Leticia La perdí para siempre Y lo único que me consuela es Es saber que usted va a ser feliz Prométame que va a ser feliz, Doña Leticia Júreme Que ese Ay, ya, ya, ya Por favor Deje eso en paz, Don Fernando Hasta nunca, Doña Leticia No No, 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 Fernando No diga eso Leticia Ay, Aldo Perdóname, estaba No tiene caso, vámonos No 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 Ten, Leticia Es el diario de Don Fernando Es el diario de Fernando De cara una y otra vez cuanto te ama Aldo, ¿te atreviste a leer el diario de Don Fernando? No, Leticia, no No es necesario Sé lo que está escrito palabra por palabra Como si yo mismo lo hubiera escrito Leticia, Fernando y yo Te amamos con la misma intensidad Léelo Es muy importante Me siento muy mal porque Leti Mi Leti ya anunció oficialmente que es novia de Domenzaín Quizá en efecto tengo que resignarme a que la perdí para siempre Me enojé mucho cuando Don Fernando leyó mi diario Y está muy mal que yo haga lo mismo Eso es lo de menos, Leticia Aquí lo único que importa es Que es lo que tú sientes Después de haber leído eso ¿Qué piensas hacer? Devolver el diario y hacer de cuenta que no lo leí Leticia Estoy hablando de lo que sientes Siento que Que me duele mucho Me duele mucho que él esté sufriendo Y yo sufro por eso Parece Cuando leo esto Como si lo escuchara llorar a él Y eso me duele mucho, Aldo En este mundo lo que hay que hacer Es curar el sufrimiento Yo vi el abrazo Que se dieron ahora a la despedida Sé muy bien lo que sentiste, Leticia Y ese abrazo, Leticia Significó mucho más de lo que tú crees Pero en el fondo lo sabes, ¿verdad? Bueno, tengo que reconocer Que Don Fernando Está enamorado de ti Eso lo sabemos desde hace tanto tiempo ¿Y tú? ¿Yo? No No, yo Perdón ¿Por qué quieres hablar de esto? No puedo, mejor Vamos a dejar así ya las cosas Por la paz y ya Estamos buscando la paz, ¿verdad? No podemos evadir la realidad entonces Leticia, a ti Te preocupa tu compromiso conmigo ¿Aldo, yo? Si tú no No, sí Sí tienes razón Me estás diciendo toda la verdad Entonces no tengas miedo De enfrentar tus sentimientos Te lo dije una vez El miedo es Todo lo contrario al amor Perdóname, Aldo, pero Pero estoy profundamente enamorada de Don Fernando Quiero que cancelemos nuestro compromiso Claro que sí Pero vamos a poner una cláusula Tienes que ser inmensamente feliz con Fernando Inmensamente feliz Gracias, Aldo Muchas gracias De verdad ¿Aldo? Aldo Don Fernando Fernando Quiero que todo concepto se entere Que te amo Adelante Perdón Perdón, Doña Marcia ¿Está aquí Don Fernando? ¿Y a ti? ¿Para qué lo necesitas? Doña Marcia Quiero hablar con él Porque Necesito decirle Ay, Doña Marcia Marcia Estoy muy enamorada de él ¿Ya no te vas a casar con Aldo? Él Él me entendió Y él mismo Me orilló a tomar la decisión Porque Porque yo la verdad Nunca hubiera cancelado esa boda, Marcia No me atrevía No sabes cómo me gustaría ver feliz a Fernando Creo que pagó con lágrimas de sangre Lo mucho que nos lastimó a las dos, Leti ¿Y por qué dices que te gustaría? Es que tardaste mucho en darte cuenta que amas a Fernando Se fue, Leti Y mira la ironía de la vida Tanto sufrimiento Tú Y yo Tanto Rivalizamos Que al final de cuentas No es ni para ti Ni para mí ¿Crees que me rechace? Fernando se fue, Leti Bueno, se fue Pero, ¿pero a dónde? Mira, cuando llegué a la casa A hacer mi maleta para irme a Monterrey Encontré esta nota Marcia Me hubiera gustado dejar aquí mi dolor y mis frustraciones Pero no encontré la manera de arrancármelos del alma A lo mejor regreso un día cuando pueda sonreír otra vez Y eso será Solo si lo voy a olvidar a Leticia Suerte, Marcia Que seas muy feliz Y disfruta mucho la vida En nombre de los dos ¿Te quiere? Tu hermano Fernando No, Leti No tengo idea Dónde está Fernando Y creo que nadie lo sabe Ay, don Fernando Nunca más nos vamos a volver a ver Nunca Leti, Leti Leti, Leti Maniwes Debe llegar a conceptos y quiero hablar contigo Leti Es que Si tú supieras lo que don Fernando está sufriendo Lloramos juntos como Magdalena Te lo juro Leti Don Fernando te ama Te juro que te ama Sí, Marta Sí, Marta Pero ¿Estás enamorada, Reina? No me voy a casar con algo, Marta ¡Ay, qué buena noticia, Leti! No es buena noticia ¿Por qué? Don Fernando ya se fue ahí Nadie sabe a dónde Está en el aeropuerto Me pidió que le sacara unos boletos para irse a... Hablo de Janeiro ¿Unos boletos o un boleto? ¡Mago! ¡Uno! ¡Uno! ¿Y a qué hora sale el vuelo? Ay, es... De un momento a otro Tienes que moverte, moverte, moverte Pero para acá la movida, para acá No, aquí no Allá te mueves ¡Órale, corre! San Jorge bendito Te prometo una torta ¿Para qué?